Bueno, es una invitación que Antel le hizo a ANEP para celebrar los 50 años. El 25 de julio, ahora Antel celebra sus 50 años de la creación formal como Antel. Las telecomunicaciones, por supuesto, que antes estuvimos con UTE, etc., pero Antel, como Antel, inicia sus actividades el 25 de julio del 74. Así que queremos celebrarlo con los clientes, por un lado, y para eso estamos planteando diversas ofertas para que podamos celebrar juntos. Y después dijimos, bueno, ¿cómo celebramos con la sociedad? Y entonces invitamos a ANEP a un concurso de videos que los estudiantes de secundaria U2 desarrollen su creatividad y nos hablen de las comunicaciones de hoy, de las telecomunicaciones del futuro, de lo que sueñan, y allí tendremos ganadores, por supuesto. ¿En qué consisten esos premios y cómo va a poder acceder la población a esos videos? Bueno, los videos se van a publicar en YouTube, los van a subir a YouTube, después hay un jurado que elige a los mejores, y los premios van desde estadías en el parque de vacaciones de Antel, terminales, y agradecemos, que ahora lo voy a repetir, agradecemos a las marcas de proveedoras de terminales, Samsung, Xiaomi, Motorola, ZTE, que nos están ayudando también y van a ver lindísimos premios para todos. Estos 50 años se celebran en el marco de algunas discrepancias vinculadas a la posición que tiene Antel con respecto a la ley de medios, con respecto al uso y comercialización de Internet y la inversión que ha hecho el ente en fibra óptica. Sí, bueno, obviamente hay una decisión del Poder Ejecutivo que ha otorgado licencias a distintos cable operadores para dar servicios de Internet, y Antel, como Antel no forma parte de esa decisión, pero sí está frente a un mercado que cambia, y lo que nosotros estamos analizando y planteando es poder venderle a esa figura de cable operadores, que ya son clientes muchos nuestros desde hoy, servicios que ya tenemos y que son conexiones interurbanas y salida internacional. Si la última milla será de ellos, no estamos dando ni regalando, sino queremos hacer negocios porque si no lo hace Antel, nos hace otro. ¿Cómo va a sacar clientes Antel esto? Posiblemente, pero de eso nosotros podemos recuperar en ingresos algo de lo que algún cliente seguramente optará por ellos. Vamos a hacer todo lo posible y vamos a dar todos los mejores servicios en calidad, en precios, etcétera, para que los clientes nuestros queden con nosotros. Pero también no tenemos por qué perder otro tipo de negocios. Pero también antes, por ejemplo, los canales querían ofrecer la fibra óptica, antes que estuviera instalada la fibra óptica, con el sistema de cobre. Si nos hubiésemos quedado con eso, hubiese sido un retroceso para el Uruguay. Estamos hablando de 10, 12 años atrás, cuando todavía no estaba instalada la fibra óptica. La fibra óptica, hablamos de distintos tipos de fibra óptica. La fibra óptica que se llama de transporte y la fibra óptica al hogar que es la FTTH. Antel desde años, muchísimos años para atrás, ha trabajado en la instalación de fibra tanto en la de transporte como hasta la última milla que se llama la del hogar. La última milla desde Antel seguirá siendo, nosotros estamos proponiendo vender servicios que ya le vendemos a la competencia y a otros competidores nuestros, que se llaman, han visto en la prensa, el Lantulán, es un caño que une dos puntos, y la salida internacional. ¿Antel lo puede vender? Sí. ¿Otros lo pueden vender? También. Entonces, es otro nicho de competencia que también tenemos. Y estamos analizando la posibilidad de ofrecerle un tipo de servicios que ya se comercializa desde el 2010. Ahora, desde el gremio, desde el sindicato, desde SUTEL, entienden que Antel pierde con esto, que pierde dinero, que incluso la venta no es por el costo que se tiene que realizar, que ellos están en desventajas y que los trabajadores se ven afectados justamente por esto. ¿Cómo se analiza esto? Los trabajadores no se ven afectados porque Antel... ¿Por qué no bajan los trámites? No, 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 no necesariamente. Antel tiene que competir con todas sus fuerzas, y para eso tenemos los trabajadores de Antel también, que vamos a tratar de fidelizar, de retener todos estos clientes que tenemos de fibra, y a su vez, dar mejores ofertas. Y la calidad del servicio de Antel es muy buena, justamente porque Antel durante muchos años ha invertido en fibra, y ha invertido en 5G, y ha invertido en todas las tecnologías de avanzada. ¿Cómo están precisamente en cuanto a usuarios y cómo afectó la portabilidad numérica? ¿Se afectó positivamente o no? La portabilidad numérica, en términos totales, ha sido muy bajo el número de clientes que han portado en relación al total del mercado. Nosotros empezamos arriba, ahora si tú miras los números, si vamos por contrato, estamos mejor ante él que la competencia, si vamos por empresas, está mejor Antel que la competencia, y después tenemos otro núcleo de servicios, que son los servicios prepagos. Esos servicios prepagos fluctúan, son los menos fieles, digamos, y van atrás de las ofertas. Entonces, depende del día que mires, estamos arriba o abajo. Pero yo siempre digo, mirar solo la portabilidad es miopía, hay que mirar todo el mercado en su conjunto. Y Antel creció en market share, es decir, crecimos más que nuestros competidores. Entonces, Antel está bien. La portabilidad hizo que hubiera mejores ofertas, bajaron los precios del giga, pero aumentó cuatro veces el consumo del giga. Entonces, mejoró la competitividad. Totalmente. ¿Podría escribir qué acuerdos están por hacer? Bueno, no puedo obviamente adelantar, porque estamos en proceso de negociación, pero la idea es un acuerdo de mutuo beneficio, donde obtendremos contenidos y daremos una figura de agente de ventas, que ya tenemos. Tenemos varias empresas que son agentes de ventas de servicios fijos, pero está en proceso de negociación, entenderán que todavía no puedo adelantar más. Los canales de televisión del interior se quejan, porque les pagan a los de Montevideo, pero a los del interior no les pagan, Tel. Bueno, podremos analizarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!